El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poderte temer Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así No es malo saber que no me quieres en mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Es con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero ver tú y tú a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby voy a carapillo in this to me Me duele tanto saber que ya no eres para mí Y ese lindo parquecita que contigo compartí Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño Oh Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Ay, amor Cómo me duele, estar sin ti Tú no me amas Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro, por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sí Mami, no me hagas eso Sí Mami, no me hagas eso Te quiero con todo el corazón Te quiero conTE Mami, no me hagas eso Te amo